Música A Julián Estrada lo hace 100% feliz no tener que hacer nada y ser completamente libre de mi tiempo pero aclaro, como dice el poeta esa lupa que da el opio, lo dice Pascual Gaviria me gusta disponer de mi tiempo siempre estoy trabajando el ingrediente más importante que tiene la cocina 100% fundamental es la sal por lo mismo que se convierte en expresión universal y del sentido de la sal de la vida para mí hay ingredientes que se pueden obviar el de la sal, imposible voy a decir un plato que que digamos corresponde, hace presencia en casi todas las cocinas del país y es una buena arepa untada de mantequilla con un buen quesito eso y si la acompaña a un chicharrón una morcilla mejor a mí no me gusta hablar del 1 al 100 a mí no me gusta clasificar hacer los rankings pero las pastas que es un genérico las pastas la cocina italiana pasta me parece un encanto y una una riqueza para la humanidad y para para los que somos cibaritas y nos gusta comer desde que nos levantamos hasta que nos acostamos a ver un personaje 100% admirable quisiera decir de un colombiano que me encanta y es Carrasquilla Tomás Carrasquilla pero démosle el 50% a Tomás Carrasquilla y permítame le dar el otro 50% a un maestro que se nos murió hace poco no tuve el honor de conocerlo personalmente ojalá y es José Saramago ¡Gracias!